Nace entre los años 30 al 35 después de Cristo. Muere en el 107 después de Cristo. San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía, el primero en llamar a la iglesia católica. Sus escritos demuestran que la doctrina de la iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles. Esta doctrina incluye la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia de los obispos, la presidencia de la iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad, el privilegio que es morir mártir de Cristo, condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio, el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma, escribió siete cartas dirigidas a varias iglesias en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la iglesia y de la vida cristiana. La palabra Ignacio viene de Ignis, fuego. El corazón de San Ignacio era un fuego ardiente de amor por Cristo. Decía que Cristo está en el pecho de los cristianos. De sobrenombre Teóporus, portador de Dios. Fue ilustre testigo de Cristo por su palabra y por su martirio. San Ignacio de Antioquía se le llama Padre Apostólico, porque habiendo nacido en Antioquía en el siglo I, fue discípulo de los apóstoles San Pablo y San Juan. San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía, Siria, siendo San Pedro y San Evodio los dos primeros. San Juan Crisóstomo escribe que San Ignacio fue consagrado obispo de manos de los apóstoles Pedro y Pablo. Según Teodoret, Ignacio fue asignado obispo de Antioquía por San Pedro. Antioquía era la tercera ciudad más importante del imperio después de Roma y Alejandría. Había en Antioquía muchos cristianos de procedencia judía que huyeron de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70. El emperador Trajano al principio respetó a los cristianos, pero por gratitud a sus dioses, tras su victoria sobre los Dacios y Esitas, comenzó a perseguir a quienes no los adoraban. Hay una relación legendaria sobre el arresto de San Ignacio y su entrevista personal con el emperador. Sin embargo, desde época muy remota, nos llega el interrogatorio al que fue sometido. ¿Quién eres tú, espíritu malvado, que osas desobedecer mis órdenes e incitas a otros a su perdición? Nadie llama a Teóforo espíritu malvado, respondió el santo. ¿Quién es Teóforo? El que lleva a Cristo dentro de sí. ¿Quiere eso decir que nosotros no llevamos dentro a los dioses que nos ayudan contra nuestros enemigos? Preguntó el emperador. Te equivocas cuando llamas dioses a los que no son sino diablos, replicó Ignacio. Hay un solo Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas, y un solo Jesucristo, en cuyo reino deseo ardientemente ser admitido. ¿Te refieres al que fue crucificado bajo Poncio Pilato? Sí, a aquel que con su muerte crucificó el pecado y a su autor, y que proclamó que toda malicia diabólica ha de ser hollada por quienes lo llevan en el corazón. ¿Entonces tú llevas a Cristo dentro de ti? Sí, porque está escrito, viviré con ellos y caminaré con ellos. Cuando lo mandaron a encarcelar para llevarlo a morir en Roma, San Ignacio exclamó. Te doy gracias, Señor, por haberme permitido darte esta prueba de amor perfecto y por dejar que me encadenen por ti como tu apóstol Pablo. Enseñanzas Los escritos del Obispo San Ignacio de Antioquía son de suma importancia porque demuestran la catolicidad de la doctrina desde tiempos apostólicos. Sus cartas constituyen un testimonio de su amor apasionado por Cristo, su profundidad y claridad de pensamiento teológico y profunda humildad. San Ignacio manifiesta absoluta certeza de que su inminente martirio por Cristo es un privilegio, por lo que no quiere que nadie lo obstruya. El parto virginal de María Es el primer escritor fuera del Nuevo Testamento en escribir sobre esta verdad. Y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto, y también la muerte del Señor. Carta a los Efesios Cristo humano y divino Como San Juan, San Ignacio nos muestra que Cristo es humano y divino. Hijo de María e Hijo de Dios Primero pasible, después impasible Jesucristo nuestro Señor Su doctrina es una defensa contra dos tendencias de la época. Por un lado, algunos de los judaizantes negaban la encarnación y creían en un Jesús solo humano. Por otro lado, los desertistas negaban la humanidad de Cristo. La Eucaristía San Ignacio de Antioquía es el primero en usar la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento. San Ignacio utiliza la terminología joánica para enseñar sobre la Eucaristía a la que llama la carne de Cristo. Don de Dios Llama a Jesús, pan de Dios, que ha de ser comido en el altar dentro de una única iglesia. El día del Señor, el domingo Los que vivían, según el orden de cosas antiguo, han pasado a la nueva esperanza. No observando hoy el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. La Iglesia Los tres niveles del sacramento del orden El episcopado siendo superior El presbiterio Sacerdotes Y por último, el diaconado La primacía del obispo de Roma El mismo San Ignacio, que alrededor del año 107, llamó a la iglesia católica y nos enseña que tiene obispos con autoridad, nos enseña también que la iglesia tiene quien la presida. La que reside en el territorio de los romanos, la que preside en la unión del amor Su firme enseñanza sobre la obediencia a los obispos es aún más admirable cuando él mismo siendo obispo, pues siempre muy humilde. Matrimonio sacramental San Ignacio enseña sobre el matrimonio en la iglesia Los varones y las mujeres que deseen casarse, deben realizar su enlace conforme a las disposiciones del obispo Filipenses 5.2 Oración a San Ignacio de Antioquía Dios Todopoderoso y Eterno Tú has querido que el testimonio de tus mártires glorificara a toda la iglesia Cuerpo de Cristo Concédenos Que así como el martirio que ahora conmemoramos Fue para San Ignacio de Antioquía Causa de gloria eterna Nos merezca también a nosotros tu protección constante Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Dios te bendiga